Quisiera así mismo agradecer la confianza de CIVA Europa para tener estas reuniones en Madrid referente al modelo de baloncesto español que en este momento estamos viviendo. Gracias por CIVA Europa, por la confianza, por la presentación de nuestro modelo a la Federación Española. Un momento en el cual se basa en tres conceptos muy sencillos. En primer lugar, la ilusión por el trabajo y por la mejora del baloncesto. En segundo lugar, por una perfecta planificación del área deportiva de la Federación Española. Y en tercer lugar, por el desarrollo de unos técnicos a la hora de acometer este plan de trabajo, a la hora de conseguir todas las metas y objetivos que últimamente hemos conseguido. La confianza, la inclusión, la planificación y el entrenamiento son los conceptos para la Federación trabajando en este momento y la conferencia explica estos conceptos. Estamos convencidos que estas jornadas servirán para transmitiros todo nuestro trabajo y que servirán para que en el ámbito de vuestras respectivas federaciones podáis desarrollar este trabajo y en la mejora dentro de la experiencia que nosotros podamos transmitir en estos días. Gracias. 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 Gracias.